Hola Javi, amigos de La Visita. Bienvenidos a Arechaga Mirivilla. Dejadme que os explique el proyecto. Bueno, pues aquí estamos en Arechaga Mirivilla. Ya ese es el pequeño lugar. Se empezó construyendo con un mural estático, de naturaleza estática, como son los murales, aquel que tenemos ahí. Es una imagen en la que aparecen unas águilas y unos drones conviviendo en un mismo espacio. Es una relación asimilable y es una relación de nuestro tiempo, porque solo nuestro tiempo se puede dar esa relación. Ese es el mural estático, el mural, digamos, de naturaleza natural asimilable. Sin embargo, este es un mural móvil. Es una propuesta nueva. Es un mural que podemos ir moviéndolo de sitio. En realidad es un cuadro. Cuando lo estaba pintando era un cuadro, pero al sacarlo a la calle, por la inercia urbana, se convierte en mural. Y podemos hablar de él. Es como en la mayor parte de las imágenes, la figura es la de mi hijo, que es un adolescente que en algunos murales hemos visto que tenía cara más de niño, porque tenía 16 años y en el último ya tiene 19, como en este que estamos aquí. Considero que cuando intervienes en la calle tienes que generar un vínculo entre esa persona que deambula por la calle o que va a algún sitio. La pieza que planteas tiene que haber un vínculo que lo siga, tiene que haber un vínculo que le relacione, para que no sea inaccesible la entrada. En este caso, el vínculo podía ser el palo que sujeta en la mano él. Todos hemos tenido de chavales un palo en la mano. En este caso, la imagen de Kai, esta imagen es una imaginación, porque en realidad estamos representando la imagen, la idea que él se puede hacer del arquero. O sea, de alguna manera él se relaciona desde nuestro tiempo con todas las posibilidades de un chaval que se siente un arquero. Este es el espacio Arechaga-Mirivilla. Es el cruce de las calles Mirivilla y Arechaga. Tenemos aquí la terraza más moderna de Bilbao, de Casa Flora. Y los murales están 24 horas abiertos para mirarlos, para que ese estímulo visual que supone para tanta gente, esta imagen cambiante, sea realmente compartida. Porque es la idea, es compartirlo a toda la gente que lo quiera ver. Es un proyecto que ha estado financiado por el Ayuntamiento de Bilbao. Ha habido otros colaboradores, como la empresa Cinsa, que me proporciona el panel Green Panel, como la empresa de ingeniería Plimo, ON, de arquitectura, en fin. Es un producto de una colaboración entre distintos agentes que hemos sacado el proyecto adelante. Estamos contentos porque no te estoy contando, Javi, que voy a hacer ese proyecto. Es que está hecho y esa es la gran diferencia. Cuando materializamos las ideas, cuando los proyectos se convierten en hechos. Este fue el primer mural que hicimos. Es la imagen de mi hijo Kai, adolescente, sumergido en el río. Y recuerda a un cuadro de arrenda, porque todos los murales tienen relación con alguna situación concreta de la historia del arte. Un cuadro concreto o una idea, una idea desarrollada por varios artistas. Nabore fue uno de los siguientes murales y en él aparece esta figura, que es una persona que conocí trabajando en la panadería Alaveco en el casco viejo. Me pareció interesante buscar internacional los espacios, internacional los lugares. El casco viejo y esta zona de Arechaga Mirivilla a través de una figura tan reconhecible como ella, otro mural y la querida. Esta imagen en la que se ve a mi hijo Kai saltando con una pértiga el cauce de un pequeño riachuelo. Me gusta que en las escenas él esté haciendo algo, esté en una actitud de construcción de un movimiento, en el desarrollo de un movimiento. No me interesa tanto una imagen estática de su figura, sino él en una actitud de hacer cosas. En esta otra imagen vemos a Kai en una actitud suspendida en el agua, está nadando, flotando en un pequeño charco de agua. Por otra parte, los cuadros son cuadros en cuanto se están pintando, en cuanto salen al exterior se van convirtiendo en murales. Pero hay un proceso de investigación para que el cuadro resista las inclemencias de la calle y durante ese proceso se van extremando las verdaderas naturalezas de cada parte del cuadro, por ejemplo. Una parte seca del cuadro que se convierte en luz, una parte húmeda que se convierte en la sombra y el agua. Aquí también se concentra el tiempo buscando el momento concreto, en el sentido de que la figura está subiendo o bajando el escalón, está en ese punto de indeterminación, donde el espectador decide si ha llegado al punto alto y está bajando o está justo subiendo. Esa captación del movimiento también se da en esta otra pieza. Es como si estas dos manos marcaran el tiempo que va entre una subida del columpio con una situación de las manos, bajada y vuelta a subir con otra situación de las manos. Ese tiempo es el que está contenido y el que refleja ese planteamiento con la doble imagen de la doble mano. ¡San Sebastián!